Que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla la que anoche a mi me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Yo muy asustado, sin saber manejar, poquito le movía pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manipela y nada Le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada Escruchaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada A ese clasón le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir, porque ya quería aprender Yo estaba pensando, yo estaba pensando, yo estaba pensando Diz que yo era más chofer Me di a toda prisa, y a mí iba a buscar, y a mí iba a buscar Pero en eso desperté, oí que comentaban, pobrecito Miguel Está bajo la cama, ¿qué le puede suceder? ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama? ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama? Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada Reviste la batería y nada A hacer claxos le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada ¿Qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama? ¿Qué te pasa, qué te pasa, oye Miguel? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama? ¿Qué acabaste, qué acabaste con la cama?